Las relaciones humanas son complejas, como te he dicho antes, pero hay cosas que tienen que ser indiscutibles. Uno tiene que poder fiarse de quien tiene al lado o detrás. El mundo funciona así. Tú no puedes caminar por la vida si no te rodeas de gente en la que puedas descansar, en la que puedas incluso, oye, venga, ahora encárgate tú, dispara tú que yo ya no tengo municiones, o estoy herido, o estoy cansado, o ya no... Y eso es fundamental. Toda la vida he intentado, quizá porque tuve una vida violenta y una vida movida de joven, y viví situaciones extremas donde eso era muy importante, toda la vida intenté identificar y catalogar y rodearme y atarlos a mí o atarme yo a ellos, gente leal, gente noble en ese sentido. Aunque fueran narcotraficantes, asesinos, pistoleros, francotiradores, traficantes, eso da igual, que en su comportamiento conmigo, en sus actitudes, en su relación, fueran leales, mantuviesen esos códigos. Gero se refería a eso. Y lo he hecho tú a mí y te lo sigo haciendo. Y además estoy muy orgulloso porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno, o un ser humano cuando ha vivido, se le conoce por sus amigos, por la gente que lo quiere. Si esta gente lo quiere, algo bueno tendrá. O si esta gente lo desprecia, algo malo tendrá. Entonces, si quien te rodea es gente noble, gente leal, gente buena, y habla bien de ti, eso es el mayor elogio que un ser humano puede aspirar, sea hombre o sea mujer. Igual que, perdóname, igual que no hay peor desprecio en la vida que el de una mujer. Una mujer lúcida. Las mujeres tienen una mirada, hasta las tontas la tienen, una mirada, una inteligencia que viene de muchos siglos, de silencios. La mujer es diferente al hombre en ese sentido. Es mucho más perspicaz, más penetrante. Igual que no hay animal más peligroso que una mujer herida, no hay animal más fiel, no hay persona más fiel, no hay ser más fiel que una mujer leal que te quiere o te respeta. Entonces, por eso el respeto de una mujer de categoría, de una mujer cualquiera, pero sobre todo si es una mujer potente intelectualmente, no hay mejor premio en la vida que ese y no hay peor castigo que el desprecio de una mujer superior cuando te mira con desprecio. Son cosas que aprendes en la vida. También eso forma parte de mis códigos, de esos códigos de los que hablaba Geos. ¿Qué necesita alguien para ser amigo de Arturo Pérez Reverte? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se requiere, aparte de la lealtad? ¿Sabes? Los amigos no los escoges tú, te escogen ellos a ti. Es otra cosa también que he descubierto con el tiempo, con los años. Hay gente que viene y se acerca a ti y entonces, bueno, pues deciden que tú vas a ser su amigo. Entonces, ellos te ofrecen, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Tengo simpatía, humor, tengo diversión, tengo gracia, tengo unos chistes estupendos, soy un tal, soy un buen jugador de tenis, no sé, pero tengo lealtad. Entonces, el amigo que llega, se pone ante ti y te ofrece lealtad, ese amigo te gana siempre. O sea, el amigo que sabes que puedes, que puedes, pero a lo mejor no necesitas para nada dramático, pero que sabes que está ahí, que los momentos de dura, de dureza, que incluso además no tienen ni qué hablar. Yo tengo amigos que he hecho en mi vida como reportero, que después me encuentro con ellos al cabo de años sin vernos y a lo mejor el rato que estamos juntos es callados, tomando una cerveza, hombro con hombro, tal, lo miras, te miras, sonríes, no hay discurso, no hay retóricas, no hay grandes palabras, ¿no? Es una especie de amor, de amor, de amistad silencioso. No hay que hacer expresiones grandilocuentes, ¿no? Y esos amigos me gustan mucho. Y tengo el orgullo de tener de esos amigos repartidos. Mira, el día que cumplí 50 años, hice en Sevilla, hice una especie de comida, de fiesta para mis amigos. Y vinieron de todas partes, invité a los que pude, vinieron de Líbano, de África, de América, vinieron traficantes, prosenetas, pistoleros, gente normal también, por supuesto, escritores, y se juntaron todos allí conmigo, ¿no? Y yo los veía, eran como unos 40. Y yo decía, bueno, si estos tíos han cogido un avión y han venido hasta aquí para estar esta noche en Sevilla conmigo, si hacen eso, es que algo bueno tendré cuando son fieles a mi llamado, ¿no? Y eso es la amistad para mí. Y eso es la lealidad, esos son los códigos, ¿no? Que un amigo te vea y me diga, oye, mañana hago una cena en Sevilla con la gente a la que quiero. Y tú vas a ir a un avión y tienes que estar allí. A eso me refería. A eso me refería, Jeor.